¡Suscríbete! Esto es como la Fight Campeón. Pero en esta ocasión tenemos Fight Night Champion, el nuevo título de Electronic Arts sobre el arte, el esgrima de los golpes, el box. ¿Ya? ¿No? Ahora sí toma tu guante, ¿verdad? Because of my heart. Heart, no digo. My sincerity. My sincerity. It's the best important. Fight Night Champion ya salió, ya está disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. Regresa ese título, pues, popular en ciertos aspectos del deporte, porque ya no hay juegos de box que valgan mucho la pena. Y en este caso, pues, no quisieron... La gente de Electronic Arts no quiso hacer lo mismo que con sus anteriores entregas, de simplemente soltar un juego de box por soltarlo. Hay muchos cambios en Fight Night Champion. Uno de ellos es el modo campaña o de historia, donde simplemente no tienes que hacer tu propio boxeador y llevarlo y entrenarlo y todo este rollo, sino que ya tiene una historia con promotores corruptos que se meten directamente en la vida de este boxeador y que llega hasta la cárcel y, pues, obviamente, es volverlo a llevar a la cima. Exacto. Te cuenta una historia de que estás en la cárcel al principio y te cuenta una historia de cuatro años antes y por qué llegó ahí y por qué llegó ahí y qué va a pasar después. Y es ahí donde tú te tienes que volver, valga la redundancia, el campeón de Fight Night. Gameplay, Monch. Fight Night Champion cambia un poco de sus antecesores, como Fight Night Round 4 y Fight Night Round 3, donde tú tiras los golpes únicamente con los botones analógicos, digo, con los analógicos, los sticks analógicos. Entonces, lo que hacía... Análogos, ¿eh? Análogos. Entonces, lo que te permite era que tirar jab o tirar ganchos, uppercuts, todo esto, únicamente estaban mapeados desde... Con esos botones. Con esos botones. Lo que hicieron hacer un poco más familiar para todos aquellos que son nuevos jugadores o que les costaba un poco de trabajo en los anteriores entregas para que también en la parte de los botones tengas unos golpes especiales, además de que simplemente no tengas que estar jugando con el stick todo el tiempo y tirar los golpes. Claro. Entonces, ya puedes hacer combos con stick y combos con botones. Y además, digo, se quedan las cosas clásicas, dar el cabezazo, mover la cintura, poner la guardia, pero también una de las cosas más importantes es que todos los golpes de la pelea se van acumulando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú cuando te defiendes mucho, pues aún así estás recibiendo daño. Y cuando estás atacando mucho, pues aún así te estás cansando porque tus golpes están pegándole a algo. O sea, tus puños le están pegando a la defensa de tu contrincante o a la cara de tu contrincante. Entonces, ya la estrategia en la pelea suma mucho al cómo se debe jugar este juego. Es decir, no es un juego arcade, no es un juego de peleas de que simplemente llegas, tiro golpes y el que tire más golpes no queda. Es estratégico. Sino tienes que tener una estrategia de manejo de estamina, cómo te estás moviendo en el ring, si te mueves mucho, si tiras golpes muy fuertes, si te vas a cansar, dónde quieres hacer el knockout. O sea, tratar de hacer el simulador más real que se pueda sin meterte al ring de una pelea de box. No sé qué hice, pero hice algo. No hice absolutamente nada. Con el roster más impresionante de boxeadores hasta la fecha de la historia de la franquicia ya se incluyen 50 boxeadores. Ustedes recuerdan que en Final Round 4 pues digo, estaba Mike Tyson y Ali y hacer las peleas de ensueño. Aquí las van a poder hacer también. Y también incluye boxeadores nuevos. Incluye a Pacquiao. También incluye de nuevo a Julio César Chávez con DLC prometido. No sabemos quién vaya a salir o quién no vaya a salir o quién puedes descargar. Pero el roster es muy completo y además incluye los modos anteriores de Final Round 4 donde también puedes hacer a tu propio boxeador, llevarlo en un modo de carga no tan complejo como la campaña si lo quieren ver así porque en la campaña pues tienes una historia y aquí no. Simplemente es los mismos modos que se pueden imaginar. También partidas en Xbox Live y PlayStation Network donde pueden ganar un cinturón o una división dentro de sus amigos. Es decir, que si todos les gusta pelear con el heavyweight pues todos pelean heavyweights y entre sus amigos pues llegan y el que se quede en el número uno pues se llevará el famosísimo cinturón. My sincerity is the best important. My heart is the most important thing. My heart. My hair, perdón. My hair, que ya no tengo pero aún así. Y pues bueno, ya está disponible a partir de ahora. Incluye también como las anteriores entregas comentarios de ESPN. Sí, eso está padre. De ESPN y toda esta mezcla de qué está pasando y cómo lleva la campaña y todo. Porque ya no son cinematics en realidad. Los comentarios de ESPN ya son live action. No sé, ya sale un comentarista de ESPN real de carne y hueso comentando la pelea de André Bishop que es el protagonista del juego. Entonces ya saben, es un excelente título para aquellos amantes del box y para ustedes que estaban así como de bueno sí, bueno no. La verdad, nosotros nos hemos divertido durante años con Fight Night Round 3 y Fight Night Round 4. Yo creo que esta es la mejor entrega hasta el momento. Sin duda. Y yo creo que si nunca han probado ningún Fight Night esta podría ser la mejor experiencia que pueden tener. Ya está disponible a partir de ahora. Y pues nos vamos a dar unos catorrazos. ¿Verdad?